Yo voy a brindar y toda la gente bonita que nos acompaña Música, maestro Dejeme decirles que con este tema nos dimos a Comfortur por la banda del record ¡Sí señores! ¡Suelve! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aguabuetito! ¡M ¡Aguauetito! Para que se baile a bailar mi compadre El Henry Y Martín A mi compa Canelo El sonido mi ser Y que bonito se ha visto compadre Al ritmo de la banda De la tambora y de la chalceta Así está más bonito Vaya compadre yo creo que ese Primo es de la mixteca Porque como sabe bailarla señores Si señor Si señorito Con sabor lleguito Señores A toda la raza que se siente orgullosa De ser guerrero Y de Oaxaca Bonito Oaxaca La mega apertura El toto del sabor Que bonito lo baila ese mi compa Mauricio Pero ya borracho lo baila mejor compadre El corazón de niño de oro Aferrada lo peligro A todo mi raza de San Martín Para Súmese Arriba Súmese 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 Mierla El Mierla Lava Lombrito Lombrito Su Súmese El bistecchidor El tieguito te ve Ya, dieguito Dicen que las chilenas son mejores que la zumba y el gimnasio Vamos a hacer pierna y cintura Las chilenas son para bailar Para gente que vino a bailar Zumba Cucucuya Cesar Zumba Zumba Allá para el ritmo de robochino El bistecchidor ¿Pero cómo fue? Ya llegaron, ya llegaron Estaba esperando los cabales Zumba 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 Y este es mi gusto señores, y nadie te lo va a quitar ¡Aquí va a la familia Díaz Primo! ¡Así bonito Oaxaca! ¡Sol! 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 ¡Aquí va! ¡Dale sabor Dieguito TV! ¡La estopeta, piedra azul y las vueltas! ¡Feliz 23 aniversario! ¡Sol! ¡Sol! Y este es mi gusto señores, y nadie me va a quitar ¡Ay ay ay ay! ¡Sol! 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 ¡Sol!